...dejó inaugurada 200 viviendas e infraestructura que cuenta con una financiación del Instituto Provincial de la Vivienda por un monto de 3.620.000 pesos. Quizás algunos lo recuerden, otros no, pero en 1988 yo venía desde San José caminando hacia este lugar en plena campaña electoral para definir quién iba a ser presidente de la República o candidato al menos por el Partido Justicialista. Por ahí, algunos, algunos por ahí se preguntan, pero ¿cómo Carlos Menem puede haber ganado la interna en contra de todo el aparato partidario de aquel entonces? Simplemente por esto, porque aquí fue uno de los pocos políticos a nivel nacional que llegó a hablar con su pueblo, aquí y en todos los rincones de la República Argentina. Por eso yo minimizo cuando se me plantean algún tipo de situaciones y me dicen, sí, pero el aparato es partidario. Aquí el aparato no juega cuando está el pueblo presente, cuando la gente está presente. El aparato es circunstancial, es una organización que se forma para un acto electoral, pero el justicialismo es un movimiento, es un movimiento de la gente, del pueblo, que va más allá de la organización partidaria. Por eso hemos triunfado en 1988 y por eso venimos triunfando desde 1989 y triunfaremos en 1995. Algunos dirán que tanto el gobernador como el presidente y quienes le acompañan, los otros gobernadores y funcionarios, están en plena campaña electoral. No es cierto, es mentira, estamos en campaña de gobierno, venimos aquí a inaugurar un barrio de viviendas por aquello que aprendimos de Perón, que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Gracias. 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 Gracias.